para en todo que el míster a caballar con la mejor información en este caso recuerda deja tu like, comparte, activa la notificación que es muy importante no me enrollo más vamos rápidamente con la información del día de hoy muchachos pues sinceramente no tenemos muchos eventos en free fire latán como que están un poquito en un descanso no pero pues mañana 27 vas a reclamar la mochila y más detalles en próximas horas tenemos también recompensas en free fire latán recuerda que son algo pues que te digo bro estas cosas son básicas recompensas que me faltaban reclamar por ejemplo estas cosas imagínate en latán regalan esto pero no existe un traje por la temática operación dencio de forma gratis cuando estoy grabando este vídeo pero pues mi hermano esto es un calendario bastante básico intercambio de token solamente por esta recompensa también es básico lo sé por eso la gente dice no que en otras regiones vamos a averiguar lo que está pasando en otras regiones para tomar como referencia si ustedes pues tienen razón vamos a hablar del tema también verificar pues una recompensa puede servir pero a diferencia de muchas regiones en latán los eventos gratuitos están escasos no sabemos el motivo o será que siempre hacen este tipo de cosas a veces hay que destacar que free fire latán hace algo bueno pero son raras ocasiones eso sí ahora vamos rápidamente una región pues que está dando mucho de que hablar en estos días como puedes ver en tu pantalla estoy en la región de indonesia y en esta región está garena desarrollando muchos eventos de forma gratuita y tenemos desde ya la primera recompensa el primer evento diamantes morados gratis pero vamos a ver qué pasa que están regalando también tenemos este calendario y desde ya tenemos una perspectiva del evento bastantes trajes ok tokens emotes también recompensas calendarios a diferencia de latán bastante facha que está pasando en esta región porque es tan aclamada por la comunidad del míster que está pasando en los comentarios vi que ingrese a esta región ok tenemos los diamantes aquí están morados o pues no sé cómo le llamen a esto tenemos también la recompensa a ver vamos a reclamar estas cositas diamante por tiempo limitado la temática pues también fue similar a free fire latán a diferencia pues de esa región latán era misiones y tenías que gastar tu oro pero aquí tenemos solamente misiones diarias tenemos diversas fechas ok por ese lado creo que es muy fácil hacer estas misiones con tus amigos y en caso te creas una cuenta de la región de indonesia que es muy fácil ahora verificas la información como puedes ver en tu pantalla tenemos esta recompensa el traje elegancia faraónica ok un traje bastante bonito la verdad y está solamente nueve diamantes muy aparte de todas las misiones que puedes completar tienes que recargar unos cuantos diamantes pues en esta región tengo dos diamantes nada más pero mi hermano está increíble a ver andaloncito los tenis la parte del cubrebocas será que eso también llega la tan pronto me imagino que sí así que vamos a guardar este clic de repente en algún momento se va a necesitar la información tenemos también esta recompensa ok también esta facha para ser gratis pues bueno digamos que es algo gratis no parte de la información esto es con diamantes esto me agrada muchachos a ver ok puede servir esto no mucho pero el de aquí puede servir también igual hay que recargar si en caso quieres completar la misión recuerda no es que sea al 100% gratis pero si un 99% ahí está porque obviamente le agregas unos cuantos diamantes tenemos también ok ok vean nada más muchachos todo lo que están regalando en esta región vamos a llamarlo así regalando pero si recargas un mínimo de 100 diamantes en esta región te llevas todo esto gratis prácticamente increíble esto también fue gratis en la tan esto también fue gratis con los cofres del pase bulla ok pues serían de este modo eso también ya lo conocemos esto también gratis prácticamente es un traje que si fue con diamantes no muchachos me gustan los tenis aquí está la parte del sombrero también y tenemos las cosas por partes ya ok a ver maquillaje maquillaje tenemos eso también esto ok creo que es parte de un relleno ya cosas temporales no existen en esta región increíble diferencia de free fire tan en las tiendas será que garena habilita las tiendas de tiempo limitado nuevamente esperemos que sí que esto sea parte ok muchachos nueve diamantes esta recompensa es prácticamente un giro de ruleta mágica pero aquí obviamente la recompensa está 100% segura increíble todo lo que ofrece y solamente estoy viendo recién la ropa vean esto hasta el accesorio de obito muchachos que más tenemos por aquí a ver más cositas por partes a ver las armas todo está nueve diamantes en esta región increíble vean esto a ver paredes glú también ok 10 de muertos que más encontramos por aquí pues más relleno personajes relleno tenemos mascotas también relleno tenemos esta ok los emotes si son fundamentales en este caso pues tenemos esto creo que algunos salieron en latán otros recién están por llegar por ejemplo creo que esto no ha llegado a latán confirmen por favor en los comentarios muchachos necesito esa información tenemos también este creo que ya salió también latán no recuerdo esto realmente granada mágica me olvidado esto sí esto también ya lo conocemos tenemos también vehículos por aquí las mochilas que ya no existirá estos niveles en próximas mochilas tenemos también esto mochilas bastante facha nueve diamantes te llevas todo ok mano a mano o sea es un sí o un no ok tenemos también esta recompensa el baile qué está pasando pero mira ese baile muchachos pues muchas cosas premios gratis para caídas antiguos ok y puedes comprarte esas cosas otros a ver no tenemos cambio de nombre nueve diamantes una sala será esto por tiempo limitado no no es no pero solamente es una y ya me imagino que también debe estar nueve diamantes y listo pero sí que sorprende mucho la región de indonesia con todo lo que está implementando y esto me va a servir esperemos que complete las misiones pero bueno aquí te comparto la información qué piensas tú respecto a todo lo que está pasando en la región de indonesia te gustaría que free file latán copie este ejemplo y lo replique obviamente en nuestra región latán pues sería algo hermoso la verdad porque los eventos son muy escasos y aquí en vez de un traje pues agregan ciertos trajes prácticamente gratis y le aumentas nueve diamantes nada más creo que sería algo se ha replicado esto en latán en los eventos no al menos que cueste nueve diamantes pero si o si te llevas un traje bro o bueno todos los que compres aquí pero en latán es complicado no así que vamos a ver qué pasa te agrego la información para que tengas esto en cuenta cuide mucho nos vemos en otro vídeo más con el míster que tengas un excelente día bye